Día 2 en Nueva York. Nos hemos levantado a las 7. Ayer nos acostamos, bueno yo me quedé dormida incluso con el maquillaje, con la ropa y con todo. Y no pude ni ver Nueva York por la noche, que hay una vista impresionante desde el balcón, que va cambiando el empire, va cambiando la luz de rojo a azul, todo eso. Ahora vamos a empezar la ruta por Wall Street. Vamos a ver el toro. Eso, vamos a ver el toro, lo de las tores gemelas, ¿no? Y luego vamos a seguir por Chinatown, Little Italy y vamos a comer en Little Italy. Vamos a coger un metro. Resultado que hemos cogido el metro para ir a Wall Street, pero al final no hemos equivocado y nos ha dejado en el puente de Brooklyn. Entonces hemos dicho, bueno vamos a por el Chema a verla. Que gente un poco extraña. Sí. Ay mira, eso está guay. Está muy guay. Y ahora el puente de Brooklyn, ¿dónde está? Brooklyn Bridge, por ahí para allá. ¿Dónde lo ponen? Ahí en ese cartel de coches. ¿Pero es para coches? Bueno, pero más o menos. Ah, ahí ese es el puente de Brooklyn. Ah, está allí. ¿Pero para los humanos? Sí. Estamos en el puente de Brooklyn. Chulísimo, impresionante. Me ha impresionado mucho. ¿Me ha impresionado un logo de pe? Sí. Ahí está el One World Trade Center, donde estaban las torres que velan. Esa torre azul que se ve. En el mismo carril, por donde estoy andando yo, también hay un carril bici. Es bastante estrecho y hay bastante gente, por lo cual es un poco agobiante. Porque las luces van muy rápido. Por abajo están las dos carreteras. Ah, y por debajo de la carretera. Y por debajo de la carretera el avión del tren. Este es el One World Trade Center. El puente es de 1875. Está inscrito por aquí arriba. Y aquí hay una barra que donde todo el mundo pone, pues, hay low windelkotvok y todo eso. Pero nosotros no vamos a firmar. No nos gusta eso, ¿verdad? Se estropean los monumentos. Lo que más me ha impresionado del puente es el cableado. Sí, muy bueno. Porque hace un efecto óptico muy chulo. Y ya creo que vamos a dar la vuelta. Si hemos llegado donde terminan los cables, que es por ahí, donde terminan los cables, le hacemos unos par de fotos ahí y nos damos la vuelta. Ahí al fondo, no sé si se verá, se ve la Zota de la Libertad allí, mira. Ahora vamos al memorial de luces. Aquí, por ejemplo, están haciendo un nuevo edificio, arrastracielos, no sé qué ciudad. Y se ve como la construcción es de hormigón puro y duro. O sea, se estrella un avión y el avión se desintegra y no pasa nada. Y aquí estaba ya, estamos llegando a donde estaban las torres. Y esos, por ejemplo, no se cayeron. Sí, todo eso, doce, me parece, no sé si fueron nueve o doce. Tiene pinta de nuevo, sí. Mira, claro, es que todo está en obras, en realidad. Gracias. 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 Gracias.